Nicaragua entre el fraude y el terror es el informe que preparó urnas abiertas ante las elecciones municipales del 6 de noviembre en Nicaragua. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Olga Valle, directora de urnas abiertas, sobre el incremento de la violencia política antes de estas votaciones en las que nuevamente han sido anuladas las garantías y la competencia política. Veamos lo que dijo. Gracias, Olga, por esta entrevista. El último informe de urnas abiertas sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua previo a las elecciones municipales de noviembre describe un incremento de la violencia política. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna causa específica? Sí, en este informe que hemos entregado que se llama Nicaragua entre el fraude y el terror, lo que hemos observado en estos primeros cinco meses de este año es cómo se mantiene el asedio, el hostigamiento, la persecución judicial y los malos tratos sobre las personas presas políticas, pero también cómo empiezan a evidenciarse otro tipo de violencia, sobre todo las que están emanando diferentes instituciones del Estado. Es decir, estamos viendo una leve disminución de la disminución de la participación de sujetos y grupos armados como policías, militares, paramilitares, para que empiecen a ejercer violencia política funcionarios públicos desde las mismas instituciones gubernamentales. ¿Y a qué se debe este incremento de la violencia? ¿Se podría decir que está vinculado al hecho de que en noviembre van a ser las elecciones municipales o hay alguna otra razón? Desde nuestra perspectiva, esta escalada totalitaria, por una parte, es posible gracias a la perpetuación del régimen a través del fraude electoral que cometieron en noviembre de 2021. Es decir, el fraude no es indiferente o no es únicamente un trámite más para el gobierno, sino que a través de este fraude permiten garantizarse al menos unos cinco años más en el poder y a partir de esto que ellos inician una escalada totalitaria en la que no están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o para que la ciudadanía pueda gozar de las libertades fundamentales. Entonces, lo que vemos y lo que estamos intentando evidenciar en este informe es la manera en que las dimensiones religiosas, culturales, temas migratorios, temas de derechos económicos, sociales y laborales también están siendo afectados por la violencia política que emanan de todas las instituciones del Estado. ¿Cuántos incidentes han registrado entre enero y mayo de este año en el territorio nacional? ¿En qué zonas o territorios se reportan mayor número de denuncias recibidas? De momento el informe no ha incluido los números, las cifras, porque esto vamos a hacer el primer corte del primer semestre a mediados de este mes de julio. El informe más que nada describe 11 nuevas formas de violencia política que están vinculadas a represión migratoria, a represión al sector cultural, al sector religioso, algún tipo de represalias con programas sociales, represalias también a pequeñas, medianas y grandes empresas, extorsión fiscal, extorsión con algunas propiedades de las personas. ¿Quiénes son principalmente las víctimas de la violencia y quiénes son los principales perpetradores también? Sí, lo que estamos denunciando también a través de este informe es cómo empieza a ampliarse, ¿verdad? Como los perfiles de las víctimas ya no solamente son las personas opositoras organizadas de alguna manera, como fue lo que vimos el año pasado, ¿verdad? Que se empezaron a llevar a las personas que habían indicado querer ser parte del proceso electoral o a las personas que ejercían algún tipo de liderazgo, sino este año es todavía más generalizado. Hay una represión contra personas que se sabe en sus localidades que son opositoras, pero también hay una represión contra todo tipo de perfiles de la ciudadanía en general, sobre todo personas que no hablan abiertamente a veces del tema político o no apoyan abiertamente al gobierno. También vemos cómo se ha profundizado la persecución y la represión contra los mismos simpatizantes sandinistas o contra trabajadores del Estado, ya sea porque no obedecen las órdenes que emanan del Ejecutivo o porque no han expresado abiertamente su apoyo al gobierno. ¿Registraron nuevas formas de violencia política en los últimos cinco meses o es el modelo de represión del régimen? Es decir, ¿han identificado un cambio en el modelo represivo de la dictadura? Sí, un poco lo que indicamos en el informe, ¿verdad? Que se mantienen patrones que ya habían sido identificados de violencia política desde los últimos años, como es la persecución, como es el hostigamiento fuera de las casas, como son las represalias, también todos los procesos de persecución judicial a través de condenas, de violaciones al debido proceso y de malos tratos y tratos crueles. Es decir, estas siguen siendo las principales manifestaciones de violencia política y lo podemos observar en las denuncias que hacen los familiares de las personas presas, ¿no? Por ejemplo, ahora que se hizo público la huelga de hambre en la que se encuentra el ex precandidato presidencial Félix Maradiaga exigiendo cese a la tortura y mejores condiciones de comunicación con su familia. En ese sentido, lo que estamos describiendo en este informe es que se está expandiendo la forma de ejercer violencia política por sobre la ciudadanía y ya no solamente son sujetos armados que te persiguen o te detienen, sino están negando tu pasaporte, están negando la posibilidad que entres o salgas del país de manera arbitraria sin que existe una orden judicial, te están expulsando de programas sociales, te están negando permisos, concesiones, matrículas y otra serie de medidas administrativas que definitivamente tienen el objetivo de provocar represalias, de generar miedo, de generar terror y de hacernos saber a la ciudadanía que están controlando absolutamente todas las dimensiones de nuestras vidas. En el informe, Olga, también mencionan aquellas instituciones o aquellos organismos gubernamentales que están también perpetrando estas violaciones de derechos humanos. Me gustaría que profundizaras un poco más acerca de ello. ¿Quiénes son esas instituciones estatales que están efectivamente violentando los derechos de la ciudadanía nicaragüense? Sí, también hemos hecho, verdad, una caracterización de todo esto que son operadores. Como te decía, empezamos a ver cómo surgen operadores dentro de las mismas instituciones, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, que es la principal promotora de las cancelaciones de personería jurídica de las organizaciones sociales. También vemos tanto al Instituto de Seguridad Social como la Dirección General de Ingresos, cómo están generando amenaza, haciendo auditorías arbitrarias y amenazando a la ciudadanía, verdad, de imponerles o de aumentarles la carga impositiva simplemente por represalias o porque no apoyan al gobierno. También vemos, por ejemplo, desde las mismas alcaldías cómo se están negando permisos o cómo han generado más requisitos para entregar matrícula para los tramos de los mercados municipales, por poner un ejemplo. Y eso, verdad, lo que está provocando es que ya no solamente se trate de que no puedes salir a la calle con tu bandera o a protestar, sino de que incluso para poner tu negocio o para poder acceder a la salud necesitas el aval político, necesitas que te identifique como una persona no opositora o una persona que apoya abiertamente al gobierno. El alcalde liberal de Pantasma, Óscar Gadea, considera que esta es la peor situación que enfrentan los municipios y que no hay condiciones para una elección. ¿Cuál es la valoración de urnas abiertas? Sí, definitivamente, como hemos venido denunciando, no existen condiciones. Posiblemente estamos frente a un proceso igual de ilegítimo, igual de fraudulento como el que vimos el año pasado. Si no fuese así, el gobierno debería demostrar la voluntad de transformar las condiciones democráticas y estas condiciones pasan principalmente por la liberación de las personas presas políticas, por el cese a la represión, al Estado policial, pero también por una transformación profunda tanto a la normativa como a la administración electoral para que puedan garantizar un proceso verdaderamente creíble. En ese sentido, coincido con esta valoración y lo que estamos viendo es que posiblemente esta escalada totalitaria se vaya a manifestar en un intento por tomarse ahora sí las 153 alcaldías que existen en el país. Ya las alcaldías han venido siendo duramente castigadas, principalmente las opositoras, pero en los últimos años también ha habido una fuerte disminución para todas las alcaldías en las transferencias municipales y obviamente eso también agrava la posibilidad de que estas municipalidades respondan a las necesidades de la ciudadanía en cada localidad. Anteriormente, Olga, mencionabas que el estado de terror que ustedes señalan en el informe también ha llegado hasta los militantes sandinistas y funcionarios públicos. ¿Esto de alguna manera ha causado o puede llegar a causar fracturas dentro del Frente Sandinista? Sí, es probable. Yo creo que en estos cuatro años ha quedado bastante claro que existe todo un grupo de trabajadores del Estado que se mantienen porque en efecto tienen derecho a trabajar porque no deberían de tener un trabajo en dependencia de su visión política y que a pesar de eso intentan mantener la seguridad económica de su familia. En ese sentido, hay mucha presión dentro de trabajadores del Estado. Desde el año pasado hemos venido documentando denuncias vinculadas a que le obligan a hacer trabajo político, a que le obligan a hacer aportaciones económicas, a que le están revisando sus redes sociales, sus equipos, sus teléfonos, sus computadoras, vinculadas también a que le obligaron a mostrar pruebas de su voto a favor del Frente Sandinista el 7 de noviembre, le obligaron a llevar a su familia a votar y sin duda se hay una fuerte presión dentro de este grupo de personas y de ciudadanía que puede generar mayor presión, mayor fragmentación dentro del partido, dentro del mismo gobierno.